se preguntarán qué hago con estos dibujos acá sobre mi mesa son dibujos de las manos de mis hijos las manos que bueno siempre en jardín de infantes o en preescolar le hacen hacer estos trabajitos a los chicos y yo guardé tengo mucho trabajo de ellos y entonces esto me sirvió de disparador para proponerles el trabajo que vamos a hacer hoy y este es el trabajo que les propongo ven acá en estas fotos manitas sencillas unas siluetas que les dejo el molde por si quieran ustedes usar pueden usar también si tienen dibujo de los de las manitas de sus veis de sus chicos de sus hijos o hijas y entonces éstas las pase a un molde a un papel y cada una va a recibir yo hice tres una por cada hijo y cada una va a recibir un tejido diferente aunque vuelvo al vídeo como ven acá el cargado está hecho en general en el mismo color vez ven que uso el celeste en todos los casos lo que trate de hacer son tres tipos de cargados diferentes para digamos para cambiar un poco para no hacer el mismo cargado el mismo tejido etcétera como ven en esta mano lo que yo hice fue hacer separaciones verticales le hice en el dibujo ven acá en el molde que le hice unas líneas siguiendo digamos más o menos la línea de los deditos entonces cada uno de estos dedos yo los cargue en forma de cargado lineal que ya conocemos acá pueden ver que yo hice el inicio acá yo hice un nudo luego lleve mi tejido hasta este lugar y ahí empecé a tejer esto este hilo después yo desato lo ato bien por detrás y se pierde en el trabajo no se va a notar luego de cargar obviamente cargue todo y empecé a hacer él la línea del borde ya de filete hice una hice la segunda y acá es donde digamos es la pequeña el pequeño truco digamos que vamos a hacer que les voy a mostrar acá todos los dedos están hechos iguales así que no hay mayor dificultad de esto acá entonces yo volví con mi filete y yo tengo que venir hasta acá casi hasta este lugar para que yo empiece en este en este en este caso es lo mismo verdad yo tuve que venir hasta acá abajo para iniciar mi mi cargado lineal entonces yo qué hago sencillamente voy llevando mi tejido ahí así enroscándolo o perdiéndolo o trasladándolo por esta línea de filete que estas líneas de filete que yo le estoy haciendo a cada lado si ustedes ven también nos sirven de marco para la terminación verá digamos de línea de terminación de las manos para que queden para que esto quede quede muy bonito sencillamente voy llevando por esta línea hasta llegar al al fondo bueno mi hilo está un poquito largo acá ya voy llegando al final de mi línea de filete y bueno creo que ahí ya puedo empezar a hacerlo y acá ven acá donde se une esta parte del dibujo con esta parte entonces acá yo puedo salir directamente de acá e ir haciendo mi cargado si ustedes quieren pueden ir marcando las las líneas recuerden que esto tiene que estar ahí voy a tomarme un poquito el tiempo porque tengo que trabajar con relación a este último es muy sencillo acá ven que yo que tengo una una curva en la en la zona donde terminan los deditos ahí le hice un cargado circular y luego este cargado acá siguiendo en los mismos pasos de este de este modelo sólo sólo que en este caso voy a ir trasladando mi tejido acá por mi cargado circular para digamos empezar el siguiente el siguiente delito es toda la dificultad que va a tener esto en este cargo primero el circular y después los dedos en este voy cargando las líneas digamos con el cargado lineal cada uno de los dedos de la línea de los dedos esta manita en particular acá ya ven como yo ya le cargue todo el entramado digamos de esto que le voy a hacer pero está este este diseño yo no lo voy a mostrar porque porque siempre les complico mucho con esto es él en la filigrana pero les muestro nada más como yo fui cargando y yo fui digamos usando mis en mí y van de borde para hacer este trabajo pero no se compliquen porque éste no vamos a vamos a hacer vamos a aprender estos dos que son los que yo ya tengo adelantado si vamos a empezar con este hoy van a disculparme porque tengo el dedo esto no es suciedad hoy tuve que ir a votar entonces bueno voy a tener voy a presentar este dedo así con orgullo porque me fui a votar bueno que hice yo acá yo en este caso yo primero voy a hacer esta parte acá con el cargado circular yo le hice agregue digamos le uní este hilo matizado que estoy usando que voy a usar en todos los trabajos atrás en lo que me sobró de este cargado de hilo y entonces empecé a hacer el centro entre tejido con este hilo directamente y luego fui haciendo este trabajo acá que es el que le voy a mostrar en una parte más esta parte mía a mí me dan 60 hilos quiere decir que voy a tener seis de estas puntas y entonces voy a trabajar sobre 10 hilos voy a pasar por arriba y por debajo acá tengo 246 8 esto más que nada yo les voy a mostrar para poder hacer el la secuencia de tejidos 246 8 y 10 quiere decir que hasta acá voy a tejer unas cuantas vueltas todos los hilos los 10 hilos va a quedar una especie de de estrella y creo que eran cuatro vueltas ahí ya tengo 2 tengo unos aves acá unos pajaritos acá que me están haciendo conciertos voy a hacerlo por tres o cuatro vueltas tomando todos los hilos entonces acá son tres y acá voy a empezar a hacer mi disminución voy a hacer mi disminución pero voy a empezar acá o sea voy a terminar las cuatro vueltas así y ahí voy a ir disminuyendo un hilo del cargado por vuelta pero voy a hacer por lo menos tres pasaditas cada vez acuérdense que yo quiero no quiero que esto me quede redondeado no quiero que me quede con una flor más que nada porque estoy tratando que sea un poco masculino digamos verá un poco que y ahora voy a seguir disminuyendo esto hasta tener nada más que dos hilos sobre mi tejido dos hilos del cargado pero cada vez que me voy acercando más a la parte de arriba ya no voy a hacerle tantas vueltas ya le voy a hacer dos vueltas nada más y con eso ya va a quedar perfecto y obviamente cuando llego a tener nada más que dos hilos sobre mi cargado ahí es donde termina 2 y qué hago paso hacia atrás quizás algo en la base para empezar el siguiente segmento esto voy a repetir todo alrededor y cuando hacemos nuestro filete final es ahí donde vamos a empalmar con estas partes para hacer los deditos y ahora entonces yo termine todo men estas secciones son bien puntiagudas para que parezca más una estrella que una flor que generalmente son un poquito más redondeadas y por la cantidad y por la forma de cerrar los puntos generalmente y luego yo que hice al terminar esta sección yo lo que hice fue llevar mi tejido hasta abajo hasta el inicio de la sección ahí trabe mi hilo por el tejido volví a subir y hice acá una un nuevo filete y luego tomé cada uno de los siguientes hilos de a uno los siguientes hilos de cargado de a uno hasta llegar a esta sección del dedito y acá más o menos donde yo ya está en la sección en la en el centro ahí yo voy a empezar a hacer mi adorno lo que voy a hacer es voy a pasar mi hilo ahí debajo sí y voy a hacer esto ahí ven entonces ese va a ser el único trabajo que vamos a hacer y así voy a ir haciendo en todos los en todas las secciones de este de cada uno de los delitos porque porque digamos para para tejer menos este este es un punto que que la verdad lo robé del año del auto y perdón porque es en el auto y que se usa mucho esta forma de hacer y voy a ir haciendo este trabajo de manera que me quede ahí ven entonces queda como un cruzado como es como una vainilla pero es súper fácil y este es el movimiento que voy a hacer para que me quede ahí trabajo y lo llevo siempre haciendo exactamente lo mismo ven entonces queda ahí con esa torsadita que queda súper linda acá como ya terminé acá no tengo hilo para hacer esa torsadita digamos entonces lo voy a hacer sencillamente así y voy a esconder acá ahí mi mi tejido y ahora me dicen cómo vuelvo abajo bueno voy a volver siguiendo el el mismo camino de mi tejido así estas son cosas que yo digamos variaciones que yo voy haciendo para facilitarles un poco la vida y sol y también para hacer cosas diferentes la voy a llevar ahí y voy a pasar por encima de mí de la torsadita esa que hice entonces queda y pueden hacer esto o no pueden pueden no hacerlo si quieren pueden pasar por el mismo lugar de datos de la torsadita que hicimos y esto queda va a quedar perfecto también yo le quise dar esto como un pequeño realce más porque va a ser el único adorno que va a tener mi mi tejido pero ya saben que pueden usar esa torsadita esa forma de trenzar digamos el tejido y que queda muy bien y es súper fácil lo voy haciendo y que hago acá yo llegué al final no hago nudos nada sencillamente estoy haciéndote llevando el tejido entonces yo llegué acá al final y que voy a hacer acá acá es donde yo hice mi último y acá voy a continuar haciendo mi borde o sea mi borde de esta sección de cargado circular hasta llegar al próximo dedito hasta acá voy a hacer porque ya esto es repetitivo ven acá es donde yo uní entonces voy a llevar hasta el próximo nudo dedito y le voy a hacer el mismo trabajo lo mismo acá acá y acá y ahí este modelo estaría terminado en este modelo entonces voy a empezar acá para ésta para este trabajo yo no hago traslado de yo lo que veía lo que estoy haciendo es acá atrás en la parte del revés yo voy iniciando digamos cada sección voy a iniciar por el revés entonces voy a hacer un doble nudo ahí en uno de los hilos y así yo voy a poder hacerlo para hacer este 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 modelo yo voy a tomar desde el borde acuérdense que a veces atraviesa la tela voy a tomar 5 años a veces no van a poder hacer tres vueltas especialmente en esta zona que el dedito se ha chocado y ahora voy a disminuir voy a dejar de tejer un hilo a cada lado muy parecido a esto que hicimos acá fíjense que es número un palo y acá está el truquito después voy a tener un solo hilo en ese un solo hilo voy a hacer esto voy a retorcer el nido por ese solitario y todo el cargado que tengo voy a retorcer mi tejido ahí hasta encontrarme con el filete de borde entonces ahí me queda este triángulo ahora qué voy a hacer ahora voy a hacer el triángulo invertido ven acá entonces yo voy a pasar a cambio mi tejido miren cómo le pasa voy a pasar por debajo perdón voy a trabajar por mí niña de filete el borde y ahí voy a hacer el mismo trabajo y el único hilo que voy a dejar digamos libre es en el que yo hice el retorcido entonces quiere decir que a partir de acá yo voy a apuntar y voy a hacer exactamente el mismo trabajo y esto lo voy a hacer durante todo el largo yo probé hacerlo con seis hilos con más hilos pero la verdad que con esta cantidad de hilos a mí me queda perfecto y luego que hago otra vez en este solitario hilo le hago el retorcido del tejido este retorcido le hago para darle esa punta al digamos es un truco porque le hago para que tenga la punta y para poder llegar mi tejido hasta acá y ahí que hago el mismo proceso vuelvo a hacer 5 dejando solo esté libre y contando de acá un dos tres cuatro cinco hasta acá y después abajo para que me quede entonces yo voy a avanzar en todos estos trabajos voy a terminar y todo el tejido va a ser y así ambos trabajos ambos modelos ya terminados en este modelo con las franjas y este modelo con él en las palmitas digamos la palmitas con este sol con esta estrella y los deditos con un tejido súper fácil este es el trabajo que le pongo entonces hoy y lo presentamos de esta manera para que quede el recuerdo de estas manitos tejidas en el ámbito entonces espero que les haya gustado esto este vídeo a mí me gustó mucho hacerlo y me gustó mucho el proceso por el cual pasé para poder llegar a esto y sobre todo espero que lo hagan así que otra idea otro disparador de ideas para que ustedes lo utilicen nos vemos en el próximo vídeo manden sus fotos y nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.